El Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica dijo que de acuerdo con el informe de evaluación de la Red Vial Nacional, Cartago es la provincia con mayor porcentaje de deterioro en sus carreteras. Cuenta con 5.100 kilómetros, pero se le asignan más de 12.000 millones de colones, un 10% de todo el monto que dispone el CONAVI para todo el país. Así lo dio a conocer el coordinador general del ANAME, Luis Guillermo Loría Salazar, en la Comisión Especial Investigadora de la provincia de Cartago. Loría además indicó que no media un estudio técnico que explique el porqué de esa distribución. En el caso de Cartago, el 75% de la Red Vial está en mal estado. O sea, requiere inversiones de mayor costo para mejorar. ¿Cuánto costo? Lo que está en rojo más o menos cuesta 500 mil dólares el kilómetro carril. O sea, un kilómetro con dos carriles cuesta un millón de dólares. Y eso es lo que en este momento tiene Cartago el problema, que tiene un 75% de su red vial en pésimo estado. Como dice ahí, tenemos 344 kilómetros que requieren de intervenciones de alto costo, que rondan entre 300 mil y medio millón de dólares el kilómetro. Loría también comentó sobre el embotellamiento de la ruta San José-Cartago. Dijo que se cumplen 40 años de intentos para mejorarla. El diputado Francisco Camacho, vecino de la zona, se mostró preocupado por los datos por la ANAMI. Eso de los 40 años que dice don Luis Guillermo realmente es lamentable, ¿verdad? Y además lo del tema presupuestario también es lamentable, porque eso significa que todavía vamos a continuar con muchísimo más atraso. Y yo les traía datos que precisamente nos trajo el señor ministro, ahora que vino a la Comisión de Hacendarios la semana pasada, todavía como para que nos pongan un poquitillo más tristes, ¿verdad? ¿Me preocupa el plan? Sí, entonces, por ejemplo, el MOP nos trae un presupuesto que dice que en remuneraciones sube casi 3 mil millones de colones en remuneraciones. O sea, estamos hablando de las obligaciones laborales con las que tiene que cumplir el ministerio. Obvio que nosotros eso nos preocupa mucho y estamos de acuerdo que los trabajadores tengan las mejores condiciones y que no les falte nada en cuanto a sus extensiones laborales para que puedan desarrollar bien su trabajo. Pero nos ponemos muy tristes cuando en mantenimiento de vías de comunicación, ¿verdad?, que tiene y lo peor es que en bienes duraderos, ¿verdad?, en bienes duraderos, todavía baja en vías de comunicación terrestre, que también tiene que ver con estos temas, de cerca de 4 mil 961 millones. O sea, que pasa del presupuesto pasado, que eran 6 mil millones, 6 mil 400 millones, pasa a 1 mil 439 millones. Es lo que va a tener el MOP, nada más para el otro año, para poder hacer vías de comunicación terrestre. Llama la atención, bueno, que pasa en toda la red vial nacional. 267 kilómetros de la red vial se les metió dinero, pero no mejoraron mucho. Digamos, es una mejora intermedia. Y los 72 kilómetros que están en rojo son rutas a las que se les invirtió dinero, pero que no mejoraron. Bueno, más bien empeoraron. ¡Gracias!